Hola, yo soy Mayuritin y soy parte del EMDULUS en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponda. También les recordamos que tenemos nuestra página en Facebook de mensajes del corazón en donde tenemos vinculados dos grupos, el grupo de oráculo de ángeles con Luxángel en donde pueden hacer preguntas específicas y serán contestadas a través del oráculo de ángeles y también tenemos el grupo de mensajes del corazón en donde los atiendo yo y pueden hacer preguntas a sus maestros, almas en ausencia, a los ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, a su cuerpo biológico, a los animalitos. Lo importante es que hagan una pregunta específica que les ayude a dar un paso adelante, que les ayude a resolver el estado en el que se encuentran en este momento. Y además los queremos invitar a este sábado y los sábados que vengan también a nuestra transmisión en vivo mediante la página de mensajes del corazón vía Facebook. Estamos transmitiendo en vivo en punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México, para hacerles llegar mensajes de los ángeles, de los maestros ascendidos, pero no solamente eso, también nos acompaña Lucía que nos explica los decretos y nos da ejemplos de ellos para ponerlos en práctica. También nos acompaña Roxángel con oráculo de ángeles y nos da una lectura para todos los que estemos ahí. Y además contestamos preguntas en vivo para quienes estén interesados en resolver alguna duda o cuestión, se los podemos atender, ya sea con ayuda de los maestros ascendidos, con los ángeles o con quien se indique en ese momento. Esperemos que nos acompañen este sábado. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Que esta semana será el mensaje de Arcángel Miguel. Dice, es momento de que vayan siempre con una sonrisa, no tienen por qué ser tan duros consigo mismos. Es momento de que volteen a ver la vida y que no se queden con muchas cosas. Sé que ya por mucho tiempo las personas se han cargado con el pasado o el futuro. Sé, no te has cansado de comenzar a intentar hacer algo y dejarlo. Sé, todo eso es porque hace falta la voluntad y hace falta la constancia. Sé, cada vez que decides una cosa debes de comenzar un día a la vez, un momento a la vez, pero sostenerlo. Lo más importante en este tipo de decisiones, en este tipo de actividades es sostenerlo. Porque así todo irá de una manera más fluida. Dice que es momento de que todo se muestre. Dice, las cosas comenzarán a cambiar. Ya en cada uno de ustedes comienzan a haber cambios. Y algunos se han cansado de ser como siempre fueron. O sea, ahora es tiempo de que nuevas cosas se muestren. Pero, ¿qué tanto están dispuestos a dejar que las cosas se manifiesten de nuevas maneras? ¿Qué tan dispuestos están a soltar la idea que tienen de ustedes mismos? O sea, ¿no creen que es momento de que las cosas se manifiesten de nuevas maneras? O sea, de nuevas maneras será a través de expresarse como no lo han hecho antes. Y no se trata de ejercer más juicios o de ser duros consigo mismo o con otros, sino de comenzar a ser sinceros y manifestarse desde ahí. O sea, no es necesario que pelees con el de al lado ni que eches culpas. O sea, las cosas suceden por una razón. Quizá no las entiendas en este momento, pero es necesario que las sueltes y que manifiestes de manera amorosa. O sea, así como lo dice la física cuántica. Todas las muestras llegan en el momento adecuado. Todo es energía y todo se manifiesta en este mundo de tal manera que comienza a atarlos. Pero no es más que una decisión para que logren soltar, para que logren manifestar nuevas cosas. Es momento de que rompan esa idea de ustedes mismos y valoren quiénes son y qué es todo lo que tienen para dar. O sea, cada paso todo se muestra y grandes cambios llegarán. O sea, no le tengan miedo a los cambios que siempre son necesarios. O sea, cualquier cosa que se quiera plantar, primero hay que preparar la tierra, ¿no creen? O sea, no le tengan miedo a estos cambios, a esta depuración. O sea, no le tengan miedo a los cambios, a esta depuración, simplemente vayan felices. Y aunque las circunstancias se muestren difíciles, ustedes muestren la mejor cara y la mejor manera de resolver las cosas. Esa será la manera en que ustedes ayuden a otros. Solamente desde su paz, desde su resolución, serán realmente de ayuda para otros. ¿De qué tanto están dispuestos a ser de servicio para otros? Ese es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora también quiero comenzar una nueva dinámica, que será con una pequeña meditación. Entonces, si quieren acompañarme, vamos a cerrar los ojos. Tomen tres respiraciones profundas y concéntrense en su respiración. Se pueden acostar, pueden estar sentados, con la espalda recta, las manos hacia arriba, sin cruzar pies ni manos, y enfóquense en la respiración. Suelten, enfóquense en cómo la respiración llega a ustedes y los llena de color violeta. Visualicen cómo su respiración llena todo su cuerpo de color violeta. Respiren profundo. Dejen pasar cualquier pensamiento que no necesite estar aquí y ahora. Siéntanse a salvos. Siéntanse seguros. Sientan la compañía de los ángeles, de los maestros que los rodean. Vayan soltando su cuerpo. En cada respiración sientan cómo van sintiendo más paz. Y todo su cuerpo se relaja. Visualícense dentro de una llama violeta. Y pidan que todo lo que ya no requieren, los miedos, las culpas, las ansiedades, que todo eso se transmute con la llama violeta de San Germán. No tengan miedo, simplemente suelten. Ya que se vayan sintiendo más ligeros. Váyanse llenando de energía. Visualicen cómo su cuerpo se va energetizando. Sosténganse en esta paz. Perciban su cuerpo, perciban su mente. Cómo están en este estado. En cada momento en que se sientan movidos, que se sientan de cualquier otra manera, que no sea en armonía, en equilibrio, en paz. Recuerden este estado. Y recuerden que en cualquier momento pueden regresar aquí, en este momento. Ahora poco a poco, tomen tres respiraciones profundas. Con la intención de regresar a la aquí y a la ahora. Siempre con una sonrisa. Y cuando estén listos, poden abrir los ojos. Espero que esta pequeña meditación les haya ayudado y que la pongan en práctica. Yo soy Mayuri Chin y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.